Hola, Chata. ¿Qué pasó? Le tengo una sorpresota. ¿Se acuerda de la morrita que le gustó? Está lista para atenderla. Se muere de ganas. Mira, eso es lo que quiero, Verte. Ándale, muchacha. Abre la puerta. ¿Cuánto tiempo crees que lleve trabajando Ustaris para Rodiles? Pues me imagino que desde que yo fui a España. Tenemos que largarnos de aquí, sargento. Pero antes tenemos que darle un golpe grueso para que tengamos con qué inicia nosotros en otro lado. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois? Necesito que entres en tu casa y traigas lo que mi amigo te indique. Tiene que ver con tu trabajo. O sea, que te la andabas con... O sea, es como tu peores nada. Es tu noviecita. No, no es mi noviecita. Es una mujer bastante especial en mi vida. Y no había vuelto a saber nada de ella desde que entré aquí. Pero, pues, con la llamada de anoche las cosas cambian. Mira nomás qué vueltas da la vida. Hablando con mi peor enemigo de la vieja que me metió aquí preso. Más que quieres que te diga. Bueno, y por cierto, ¿cómo va el disque plan para matarme? Mira, yo creo que uno no debería hacer amistad con sus enemigos. Es como ponerle nombre al guajolote que te vas a chingar mole. ¿Cómo le cortas el pescuezo? La traducción es que no vas a matarme, entonces. O la traducción es que nunca voy a olvidar que me salvaste la vida. Y eso te convierte en un pariente, compa. Los que quieran pasar a leer la Biblia, vayan al comedor que ya inició la sesión. Pero rapidito, reinas. Ándale a esto por tu vida. Ven conmigo. No, yo... Ándale. Señora Lidia, muchas gracias por retomar estas sesiones. El pastor ya había consolidado este grupo, pero para nosotros es un honor que usted retome esta importante actividad. Adelante, adelante. No se queden allá afuera. Pasen, siéntense. Vamos, siéntense. ¿Qué? Y ya para terminar, muchachos, quiero pedirles de favor sean respetuosos con la señora Lidia. No vamos a tolerar ninguna grosería ni ningún acto de indisciplina. ¿Estamos? Muy bien. Adelante, por favor. Con permiso. Muchas gracias, capitán. Y gracias a ustedes, muchachos, por asistir. Yo no vengo a reemplazar a mi esposo. Vengo a acompañarlos y a hacer lo que él hubiera hecho. Y a terminar lo que él empezó. Y a terminar lo que él empezó. No me gusta que te pierdas. Necesito que te estés reportando. ¿Dónde te metes? Estaba revisando la zona que está en la Carranza, al frente de la plaza de armas. ¿Tú crees que es un buen lugar para recogerlo? Estoy seguro, patrón. Fácil de vigilar y cerca de la avenida. Mañana va a estar cerrado, pero el dependiente nos dijo que nos va a dejar esperar aquí. Quiere decir que el vigileiro va a caminar como Juan por su casa hasta llegar al estacionamiento. De ahí te lo jalas para acá. ¿Vigileiro? ¿Sabemos con cuántos vatos llega el compa? No, no me dijo. Yo no creo que viaje con mucha gente. ¿Tú cuántos conseguiste? Para la escuelta, cinco y dos camionetas. Pura raza de confianza. Batos calados. Yo te aviso cuando tenga la hora de llegada, ¿eh? Órale. Te veo, Evita. El pinche leiro viene para acá. Tengo que salir esta misma noche. Tengo que salir de en oczywiście Porque toda la ley se resume en este solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Muchas gracias. Puedes sentarte. Quiero que piensen en lo que acabamos de escuchar y lo retomemos en la reunión de la próxima semana. El día de hoy traje el pastel favorito de mi esposo para que le rindamos un homenaje completo. Alejandro, ¿me ayudas a servirlo? Siento mucho lo de Germán. Gracias. Y le agradezco que quiera seguir apoyándonos. Si mi esposo creyó en ti, yo también te creo. Revisé el taller. Desde la vez que lo reabrí, no encontré nada. Tenemos que conseguir una de esas muñecas. Porque sin esa prueba va a ser imposible comprobar que Roxana Rodiles está detrás de esto. Pues, de las que sobraron la última vez, no hay rastro alguno. Y no quise preguntar para no levantar sospechas. Pues, algo tenemos que hacer para comprobar que efectivamente la Rodiles está moviendo drogas desde aquí adentro, de los de las ungas. ¿Y qué se le ocurre? ¿Qué tan fácil es para usted entrar al pabellón B? Imposible. Yo nunca entré ahí. Rocayo. Rocayo. Ayúdame a repartirlos. Ya tengo los resultados de lo de dactilografía. Estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y? Y, en el sobre de la pastilla, además de sus huellas, inspector, aparecen unas que no se corresponden con las del documento nacional de identidad de Martín Gustález. Entonces, ¿de quién son? De nadie. Eso no puede ser. Hasta tres veces. El sistema cruzó las huellas obtenidas con los registros dactilares. Y en España no hay absolutamente nadie registrado con esas huellas. O sea, Martín Gustález no existe. Pues, allá voy. Al no encontrar un dueño para esas huellas, busqué en la base de datos a todos los Martín Gustález de España. Y, casualmente, encontré a un Martín Gustález que nació en Pontevedra, que debe de tener la misma edad de nuestro Martín. Y, también, casualmente, fue el heredero de un hostal. El mismo hostal que compró la compañía Santilla. ¿Y dónde está ese hombre? Murió. En un incendio. Tres años antes de la venta. Entonces, ¿quién es ese tipo que se hace pasar por Martín Gustález? Pues, no tengo ni idea. Pues, vamos a averiguarlo. ¿Y cómo? De momento, vamos a arrestarlo por su plantación. Vamos. ¿Una cámara? Con micrófono. Ya Carmen le va a explicar paso a paso lo que tiene que hacer. ¿Y qué se va a grabar? Las pláticas que tenga Roxana, tanto con las custodias como con las reas. En una de esas encontramos algo. ¿Qué dice? Pues, está bien. Yo voy a hacer hasta lo imposible por qué Roddy les caiga, pero, por favor, no solamente confía en mí, ¿sí? Usted encárguese de la cámara y nosotros seguimos trabajando desde aquí, desde adentro. Entre más pruebas tengamos, mejor. Está bien. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Me estaba ayudando con la caja. A ver, ayúdala, señora. Y usted a su celda, pero vámonos. Gracias, capitán. Con permiso, gracias. Siéntalo. Mente a la puerta y si me sale algo raro nos avisas. Vamos a ver. Tu jefe, el picheleiro, no nos está haciendo la vida fácil. Así que tuvimos que recurrir a ti. Eres nuestra única opción para que entre en razón y se olvide de hacer negocios con alguien que no sea el profesor. Y estoy seguro de que aquí tienes algo que nos pueda servir. Y así que a trabajar. Claro. ¿Y si hago lo que me decís? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué vais a hacer con nosotros? ¿Eh? ¿Te crees que no lo sé? ¿Te crees que soy nuevo en esto? No lleváis las caras tapadas. ¡Nos vais a matar! Papá. Por favor, a mi hijo no. Por favor. Por favor. Mira, te prometo que a tu hijo no le tocamos un pelo si me das algo que me guste. Llévalo a la habitación. No, no, no. En cuanto a ti, te ofrezco cambiar de jefe. Siempre y cuando me des algo que me sirva. Así que manos a la obra. está bien. Promete que a mi hijo no le vas a hacer nada. Eso depende de ti. ¿Qué? ¿Qué? Cambiaron esta televisión por un pin de celular. Te la bañaste, mi hijo. ¿Por qué te la bañaste? Mira, pues, mijo, lo que dices. Porque con este coco nos podemos estar salvando la vida, mijo. Ahorita lo que tenemos que hacer es que estos manos, cuando estén cambiando de turno y se agüenten, nos metemos y tomamos las fotos y se las entregamos al policía. ¿Entendió, mijo, o se lo dibujó? ¿Y Ferrer qué va a hacer con eso? Que haga lo que se le dé la puta gana. Pinas, pues, ahí. Pinas, pues, ahí. Apúrate. Apúrate. Espérate, que no abre. ¿Cómo que no abre? Nos cambiaron el candado. ¿Cómo que lo cambiaron el candado? ¿Están teniendo manicure o qué? ¿Cómo que no abre? ¿Cómo que no lo cambiaron? Apúrate que va a venir este güey. Ch, ch, ch. Viene, viene, no sé. Eh, sopas, granos, legumes. ¿Cómo está? Estamos viendo lo de la sopa. La sopa. ¡Órale, afuera! Luego dicen que le falta chile. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo que qué pasó? Es lo que yo digo. ¿Qué pasó con el encarguito de la señora? Nada más no recibe la invitación al funeral de Ferrer. A ver, Rosendito. Dejemos las cosas claras. Vos a mí me dijiste que me tomara mi tiempo, ¿cierto? Y las cosas bien hechas, pues, se toman su tiempo mío. Bien y rápido. Bueno, pues, entonces, esta noche en los baños, ¿qué te parece, mijo? No te puedes tomar mucho tiempo, ¿eh? A la señora no le gustan las demoras. Ni demoras, ni de fresa, ni de mango, ni de babado. Bueno, ya, 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 payaso. A lavar los baños. Órale. Órale, afuera. Es aquí. En 15 minutos vengo por usted. Gracias, Eladia. Gracias. Es una broma, ¿verdad? Por favor, dime que le entendí mal a Eladia y todo lo que me dijo para concretar esta reunión. Roxana, no puede ser cierto que necesite salir otra vez. Avento confirmarte lo que oíste. Necesito salir del penal. Yo soy el que necesita salir de todo esto, cabrón. ¿No ves cómo están las cosas aquí? Díaz te está al mando de todo. Tengo las manos atadas. Con Díaz aquí es imposible sacarte. Sé la situación en la que estamos, pero no tengo otra opción, Cordero. Mi negocio depende de esto. Pues yo no puedo sacarte. Mira, Cordero, no estoy aquí para discutir. No tenemos tiempo. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que vamos a hacer? Pues dime cómo le vamos a hacer. Porque en todo caso no puede ser como la vez pasada. Esa vez nos saltamos en los protocolos. Cuando hay una falla eléctrica, hay que evacuar a los presos al patio. No estoy pensando en eso. Sino en lo que hice cuando acompañé a Eladia a la cocina. Disfrazarte de una custodia. No, no tiene sentido. Para empezar, las custodias salen vestidas de civil. No llevan uniforme. Además, las requisan. Te van a reconocer. Creo que puedo evitar eso. ¿Y cómo vas a hacer para que no se note tu ausencia? Eso es lo más fácil de todo.